Ahí está, Borders, y ahí no da tiempo ya, ¡ay! ¡Ay! ¡Ya consiguió! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de terminar un juego de baloncesto! Esto va para los récords, esto va para la historia, ¡qué forma de acabar un juego de baloncesto! Tomó el balón el chamo Pérez, la soltó de donde estaba, y desde allí apareció la canasta de dos puntos, suficiente, de tres puntos, suficientes para dejar literalmente en el terreno con los crespos hechos, alborotado y vestido como novio de pueblo, al equipo Cocodrilos de Caracas. Sin anestesia, Luis Enrique. ¡Un balde de agua helada! ¡Qué barbaridad! El disparo de Pérez no es solamente lo complicado, recibe de espalda, tiene que voltearse y está a la mitad de la cancha prácticamente. Ahí está, ahí está. Lo vamos a ver, mira, prácticamente a la mitad de la cancha, ¿ven? Ahí toca la pelota, dos, uno, suelta la bola, con décimas de segundo todavía para conseguir el triple que sentencia. Usted hace esto mil veces y 999 no le salta. Míralo, qué bárbaro. Un pase y soltó la pelota con tres centésimas de segundo. Bueno, el público se va decepcionado, se va triste, porque de verdad, verdad, vea usted, estaba muy lejos, muy incómodo. Y esta era la única forma en la que se podía sentenciar un partido, lo decíamos, pero siempre estábamos orientados hacia un pase cerca del tablero, no desde la media cancha. ¡Qué barbaridad! No nos vamos a cansar de repetirla y esta es seguro de promoción. Porque aquí pasó de todo en este juego, un partido vibrante que termina de esa manera, un triple bárbaro de Pérez que sentencia el partido con tres décimas de segundo en la mano. Bueno, lo que es del cura va para la iglesia. Tenía que ganar, si pasó esto es que en el libro de Dios tenía que ganar el equipo de Carabobo. Ahí está. Un poquito más de tres décimas. Nunca menos de un segundo fue tanto tiempo. En este caso para la gente de Cocodrilos, y en sucumbió de esta espectacular manera. ¿Cuántos juegos ha visto usted que terminan de esta forma? Muchos, pero en la liga esta no es todos los días un juego, ¿sí? Un toma y dame, llegar empatado, menos de un segundo. Y de la manera espectacular en la cual pasó. Normalmente esto es cerca del tablero. Con un grandote que se va y se desmarca y la suelta rápido. Pero así, que parecía un señor stop buscando una pelota hacia el hueco. Imagínese usted. Muchos dirán, me dicen, ¿por qué no le comete la falta? Las probabilidades de que Pérez metiera esta pelota eran tan pequeñas que yo pienso que por eso lo dejan lanzar. Estaba incómodo de espaldas a largo cuando la recibe. Con cinco décimas todavía, mientras da el paso y suelta la bola. Y consigue esta canasta que le da, yo diría, el toque final a un partido vibrante, Luis Enrique, en el día de hoy. Absolutamente. Y sirve de escenario, de preámbulo, para que mañana estemos llevándoles el encuentro Panteras de Miranda. Y la Guaira BBC desde allá, desde la Guaira. Ahí están los puntos por cuarto. Señor Benjamin Button. 80-83, 24-14 Favorela Trotamundo, 21-25 Favorela Cocodrilos. Gana Cocodrilos el tercero también, pero por poco margen, 24-22. Y este último Trotamundo lo gana con ese triple también, porque estaba perdiendo el cuarto antes de la canasta de Pérez. Un partido memorable, yo diría que sin lugar a dudas, el mejor de lo que va de año. Para nosotros y posiblemente para la misma liga. Bueno, en el mundo del baloncesto no se hablará de otra cosa que de la canasta de Rafael Pérez, para dejar en el tabloncillo. Con los ojos claros y sin vista, el equipo Cocodrilos de Caracas. Señor Alex, para despedirnos tenemos nuevamente esa jugada. Dígame que sí. Amigas y amigos, mañana a partir de las 7 y cuarto estaremos con nuestra antesala. Desde el Polideportivo Vargas, en la Guaira. Con el juego entre Panteras de Miranda y la Guaira Basketball Club. A nombre de Toni Cruz y Luis Enrique Seguera y todo nuestro equipo de producción, con esta super jugada nos despedimos hasta mañana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.